Valoración del partido, especialmente la segunda mitad, donde parece que tiene en los mejores 45 minutos del torneo Cruz Azul, a mi entender. Y se dice que una golondrina no hace primavera, pero hoy Santi marca un doblete. Y después de la elección contra Monterrey, parece que puede con esto pelear la titularidad ahora sí, ¿no? Gracias, profe. Hola, León. No, la valoración es de satisfacción plena. Yo no solo me quedaría con el segundo tiempo, porque si no haces el primer tiempo que hicimos de desgastar, de tener presencia en el área rival, no pasa lo del segundo. Siempre una situación lleva a la otra. Pero lo que más valoro es que volvimos a hacer ese equipo que los cambios nos potencian. Empezamos con 11, acabamos con los 5, todos dieron el individual y nos potenció en lo colectivo y a eso apostamos. Lo de Necaxa nos pegó fuerte, hubo una buena reflexión, una buena crítica. Y nada, hicimos un buen partido, creo, el miércoles, a pesar de las condiciones climatológicas en Hamilton. Y hoy ratificamos esa parte. Todo está en seguir no perdiendo el piso e ir partido a partido. Ahora tenemos una eliminatoria dura el jueves y viene la seguida de partidos en la liga local, que a todos seguro nos va a pegar. ¿Santi, profe? Lo de Santi, él está buscando su mejor expresión. Le pegó mucho después de la pretemporada lo del COVID. Estuvo varios días sin entrenar. Y bueno, nosotros somos seres humanos, no somos robots. Y todo lleva un proceso. Y bueno, hoy poco a poco con goles seguro va a ganar confianza. Y con el ritmo que le demos el día jueves seguro va a ser un mejor Santi el próximo domingo. Pero no individualizar solo a Santi, porque obviamente hay un respaldo del grupo. Y bueno, Santi, con la calidad que tiene, nos dio esa tranquilidad con esos dos goles. ¿Qué tal, Juan? David Espinosa de Fox Sports. Y con el paseo, fue el slate de partidos en la play-book. Y bueno, hoy fue muy puntual. Este, ver la edición y vernos y preocuparnos de cómo fue ese mal primer tiempo. El segundo se mejoró algo, no lo cerramos y ellos las últimas pelotas nos complicaron. pero es un equipo nuevo con todo lo que conlleva, hay gente que no ha jugado un partido oficial juntos, poco a poco se van conociendo los entrenamientos y lo que siempre le digo, que parece un cliché, pero nosotros entrenamos jugando los partidos oficiales y eso la verdad a veces es un handicap en contra pero a partir del compromiso que tienen los muchachos por estar cada vez nos vamos viendo mejor Gracias por acá, profesor Daniel Sandoval de Canal 6 sin duda este es uno de los partidos donde Cruz Azul se ha visto mejor va a la jornada 6, si hoy tuviera que marcar un porcentaje en el que se encuentra el nivel futbolístico de su equipo, ¿cuál sería? ¿y alrededor de qué fecha usted buscaría que su equipo, o pretende que su equipo ya esté a tope, teniendo en cuenta que todavía falta que los refuerzos estén a tope al nivel, estén ya bien adaptados ¿en qué fecha usted ya pretendería que todo estaría, su Cruz Azul, esta máquina a lo que usted busca? en Dios quiera clasificando la liguilla en el primer partido ahí quisiéramos estar a tope hoy que te diga un porcentaje la verdad te estaría mintiendo el fútbol mexicano todos sabemos que lo importante es en cuartos de final pero hoy sí me ilusiona que los veo muy atentos a querer plasmar lo que tenemos como plan de juego y nada, no perder la humildad el piso fue un resultado ante un muy buen rival que está no voy a descubrir a Nacho pero Nacho es de los técnicos top en México y es un equipo que seguro va va a pelear y va a llegar a a liguilla eso es lo que más nos ilusiona pero también sabemos que lo de hoy no nos va a garantizar tener un buen juego el día jueves ¿Qué tal, profe? Buenas noches gusto saludarlo a Armando de Récord viendo que hoy hizo la modificación de Cristian Tabó como titular le quisiera preguntar acerca de la competencia interna que ya se empieza a generar a pesar de que los refuerzos todavía no están digamos al 100% de participación ¿cómo lo deja usted? ¿qué sensación le da a usted que después entre Nacho Rivero por ejemplo y que lo haga como los últimos partidos cuando era titular? No, lo de Nacho hoy obedeció a un golpe que tuvo fuerte en Hamilton y lo de Tabó es lo mismo que se entrene jugando Cristian ha sido el que menos ha podido entrenar porque se viene recuperando la lesión seguro el día jueves volverá a tener minutos Nacho con el recorrido que tiene y el conocimiento del sistema etcétera son las cosas que uno apuesta a veces a Riejas y se malentiende pero tenemos claro que los que tienen más tiempo con nosotros seguro tienen más rodaje y entienden más de lo que se trata hoy Cristian le costó al inicio cambiar el aire cerró bien pero ya jugó 45 en Hamilton jugó 60 entró contra Necaxa me parece como 15-20 con el suplementario ahora jugará seguro 60-70 es la única forma que tenemos hoy porque no podemos aislarlo y que haya una pretemporada individual y bueno esa parte nos tiene tranquilo porque todos están alertas a esperar y a buscar su momento lo mismo pasó con Rómulo con Quick creo que mientras más sumemos jugadores en un mejor nivel obviamente el colectivo se va a potenciar Profe Mauricio Gutiérrez de Azteca Deportes Profe después de un buen partido un buen resultado pero también un gran esfuerzo ¿cómo ve al equipo físicamente de cara a los partidos el del jueves y luego se viene otra seguidilla en la Liga MX ¿cómo los ve físicamente y si habrá muchas rotaciones en estos partidos que vienen? Mira cerraron bien los cambios la verdad nos potenciaron eso los que jugaron más tiempo el jueves perdón el miércoles con el viaje seguro les costó algo más pero entraron bien ahora tendrán minutos el día jueves este en este caso no voy a descubrir al Papu la verdad los tiene mil puntos y nada todo está en en seguir vendiéndolo en la competencia interna pero intentando que se reflejen hechos eso es lo más complicado pero bueno ahí vamos creo que que vamos a resolver bien estos partidos que vienen que son apretados y que después Dios quiera pasando al Forge nos tenemos cuartos de final que seguro va a ser un rival más duro gracias 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 Gracias.